¿Qué tal amigos hinchas? Bienvenidos, nos encontramos acá en el aeropuerto de José Joaquín de Olmedo donde hace con todos minutos arribó Barcelona Sporting Club luego de su competencia en la Florida Cup en la donde ha desempeñado un gran papel, anotando 6 goles, importante la cuota goleadora de Barcelona y retornando acá a tierras guayacreñas para lo que va a ser ya la noche a María del próximo 27 de enero Cuestiones importantes que ya hemos podido destacar el día de hoy bueno pues han dialogado algunos jugadores, el técnico Guillermo Amá y también el preparador Rubén Valenzuela que ha manifestado que estarían gustosos de participar en la Copa del Pacífico que estaría siendo organizada por el Club Sporting Melec donde estaría Melec, Barcelona, Guay de Kill City y también la presencia del Delfín de Manta que también estará arribando en los próximos días Novedades del cuadro del astillero de Barcelona, hoy no entrenará, mañana tampoco descanso, el domingo bueno los entrenamientos, estará en horas de la mañana iniciando la primera práctica y el día lunes a las 3 de la tarde estará viajando rumbo a Santiago de Chile para disputar el partido de la noche blanca con Colo Colo el próximo día martes justamente en Santiago en horas de la noche el equipo estará retornando el día miércoles luego de esta importante participación en vuelo charter y ya preparándose para el día sábado a la noche a María es el informe que estamos acá desde el aeropuerto y lo dejamos con las imágenes de la llegada del ídolo del astillero yo te lo diré, yo te lo diré Barcelona soy yo puedo sentir cada victoria que haga hoy como si lo pateara yo que se me sale el corazón puedo decir que en Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!